Una niña comienza a leer el cuento que Tío Simón le narra. En realidad es como que si la niña está viviendo, el cuento en vivo se le presenta todo lo que narra la historia. Uno de los espectáculos infantiles más grandes que se han hecho aquí en Venezuela y con gran éxito a lo largo de los años. Son más de 60 bailarines en escena, entre actores, bailarines, acróbatas, en todas las especialidades de actores. Escenográficamente es un reto muy grande que ha asumido Edwin Hermini, que además, ya que esta obra tiene 20 años de haber sido creada, 10 años de haber estado fuera de la cartelera. Y ahora vuelve el reto de renovar todo, es como un gran estreno. Tiene todo ese jugo de la venezolanidad, del juego que es el eje de toda la historia. Los vestuarios son diseñados por Joaquín Nandés y bueno, él habla mucho cuando habla de este vestuario, de la inspiración que le dieron las frutas y sobre todo el texto del cuento, que habla de una mujer que tiene ojo jugo verde, que tiene el cuerpo de lechosa, que tiene todas esas características del cuerpo, se comparan con una fruta. Entonces, así poco a poco él fue creando el diseño de este personaje y así mismo, bueno, ha creado excelentes vestuarios para todos nosotros. La renovación de todo esto, de este vestuario es súper atractivo dentro de la obra y dentro de esta nueva edición de Otto el Pirata. Nosotros estamos desde cero, escenografía desde cero, vestuarios desde cero, incluso un elenco prácticamente desde cero, o sea, de los 60 o 70 personas que somos, solo tal vez 5 han hecho Otto el Pirata, los demás somos totalmente nuevos. Lo único que tiene igual es la esencia del cuento, la esencia de los personajes y la historia que no va a cambiar, pero vamos completamente renovados. Se cambiaron de rojas, a Otto le tocó la de un militar. Nos invitamos a todos a ver Otto el Pirata este 19, 20, 21 en... La sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. A las 11 y a las 4 de la tarde y bueno, para toda la familia. No se lo pierdan, aprovechen que es el Día del Niño y esto es un espectáculo infantil para toda la familia de Venezuela.